La tienda departamental fábricas de Francia desaparecerá para el año 2019, confirmado por la dueña Liverpool. Debido a un estudio de mercado realizado por la empresa, se llegó a la conclusión que se quitará el formato fábricas de Francia para el 2019, esto porque el público promedio reconoce más las marcas Liverpool y Suburbia. Desde la compra de las tiendas Suburbia a Walmart, se empezó a analizar el futuro de fábricas de Francia, llegando a la decisión que se sustituirá por sus hermanos Suburbia a Liverpool. Este proceso de transición tendrá como prioridad el bienestar de todos los colaboradores, así como agregar valor y buscar la satisfacción total de los clientes, informó la firma en un comunicado. Otro factor para decidir el cambio de fábricas de Francia es debido a la poca expansión de la tienda en el país México, ya que solo cuenta con 42 sucursales, a comparación de las 90 de Liverpool y las 124 de Suburbia. Esta tienda estaba destinada para el público de ingresos medios y bajos, en cambio Suburbia va para personas de poder adquisitivo medio y alto y Liverpool va para la clase alta. Suburbia va para personas de Francia.